Una nueva crítica a la práctica del gobierno de poner parlamentarios en puestos del Ejecutivo se sumó esta mañana a las ya existentes. Esta vez fue el diputado Roberto del Mastro quien dice no tener claridad respecto del modo en el que se suplirán los cupos parlamentarios que surgen tras esta decisión que él mismo define como delicada. Bueno, esta es una situación muy delicada. Yo creo que en nuestra región hemos sufrido un carne propia del mismo fenómeno. Y la UDI, bueno, yo espero que haga un procedimiento similar al que hizo cuando reemplazó a la senadora Matei. Yo creo que la exigencia y la condición básica que piden todas las regiones es que sean gente de región. Y eso está pidiendo tanto la sexta región como la de Santiago, la gente que tiene injerencia en esos senadores. Yo creo que la UDI diría de seguir esa misma trayectoria. De por lo menos validar cualquier postulante o posible senador, validarlo ante la comunidad. Un mínimo respeto a los votantes. Yo creo que hoy día esto en el futuro no se va a repetir, espero. Hay 10 proyectos de ley en este momento en discusión en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución y Justicia para modificar ese tema de reemplazo a los senadores que eventualmente puedan llegar a un ministerio. Y eso tiene que ser con una elección complementaria, tiene la única forma. O sea, aunque sea un costo para el país y eso va a tener que asumirlo el gobierno de turno cuando quiera nombrar a un senador, a un diputado o ministro, va a tener que asumir el costo de una elección complementaria. Y pedirle a la ciudadanía una opinión y hacer una elección como cualquier otra. Porque no puede ser que se pase a llevar la voluntad política a la gente de una forma por secretaría. Eso yo creo que no es bueno para la democracia. De esta forma, el otrora diputado por la Alianza hizo saber su opinión respecto de este tema que se asemeja mucho al vivido por él en el año 2010, cuando decidió renunciar a su partido tras la llegada del senador Larraín a la región en reemplazo de Andrés Alamán. En aquella ocasión, el diputado del Mastro dijo haberse sentido pasado a llevar e hizo duras críticas a la forma de operar de las altas cúpulas partidistas de la coalición.